Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí. Tras estas lamentables declaraciones del expresidente extremeño Rodríguez Ibarra, las redes no han parado de mostrar su indignación por sus palabras. Entre las muchas muestras de repulsa, las redes han querido destacar la del actor Willy Toledo, que en respuesta a las declaraciones del ex líder socialista, no ha dudado en contestarle con el siguiente mensaje. Ibarra es del PSOE. Ibarra pidió la amnistía para los Gal. Ibarra insulta a los independentistas. Ibarra es escoria ultra reaccionaria. Y es que tal como ha recordado con este mensaje Willy Toledo, nadie puede olvidar el odio visceral que siempre ha mostrado Rodríguez Ibarra hacia Cataluña y su apoyo a los líderes socialistas implicados en crímenes de Estado. Pero Rodríguez Ibarra no renuncia a su rebeldía. El estatus catalán le enerva. O yo me he equivocado de partido, o mi partido se está equivocando de arriba a abajo. Y no duda en revolverse contra la cúpula del PSOE, que se niega a pedir el indulto que él reclama para Rafael Vera, encarcelado por el caso Gal. Que se metan el indulto donde le quepa. Bueno, siempre que hemos estado con los comunistas nos ha ido mal. Nos fue mal en la República, nos fue mal en la Guerra Civil, y ahora yo tengo la sospecha de que muy bien no nos va a... ¿Qué quiere decir? ¿No nos va a quién? A los socialistas, a la socialdemocracia. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.